Estamos de regreso, vamos a continuar con el tema que acapara la atención pública definitivamente, la prohibición de algunos medicamentos en las farmacias que todos estábamos acostumbrados a llegar, simplemente preguntar qué podíamos tomar, también son gotas, por ejemplo, para los ojos, que usted ya no va a poder comprar si no tiene una receta médica. Vamos a conocer más de este tema, ya lo decías bien, Alan, va a dar mucho de qué hablar, pero ya fue una decisión que ha entrado en vigencia en nuestro país. Así que de ahora en adelante usted, si usted va a comprar un antibiótico, debe tener la receta médica. Vamos entonces con Ligia Toledo, ella ha conversado justamente con un médico para conocer la postura del gremio. Adelante, Ligia. Así es, gracias, buenas tardes, le estamos dando seguimiento al Acuerdo Ministerial 181-2019 que ya anunció el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las farmacias, tanto públicas como privadas, tienen un mes para regular la venta de antibióticos, y es que hay que tomar en cuenta que solo serán vendidos con base a una receta médica, pero es importante saber cuáles son sus implicaciones y distintas aristas que hay del tema. Y es por ello que nos acompaña el doctor Adrián Chávez para que nos comparta. Doctor, en este caso, ¿qué es lo primero que se debe tomar en cuenta? Y al momento que las personas que quieran comprar un antibiótico, deban contar con una receta médica. Una de las cuestiones aquí importantes es entender en primera instancia que este tipo de acciones de regulación en cuanto a temas de venta de medicamentos antimicrobianos, justamente es una tendencia mundial. Y esto obedece a que se ha evidenciado que las bacterias, que son las causantes, o uno de los factores causantes de distintas enfermedades infecciosas, generan ciertos mecanismos que las hacen resistentes a los distintos antibióticos que cada ser humano ingiere. En este sentido, la dificultad que se presenta es que muchas veces existe un abuso de este tipo de sustancias, y eso lo que ha degenerado es que esa resistencia antimicrobiana provoque que nos sigamos enfermando y que finalmente el tratamiento que hoy por hoy existe y está diseñado para la cura de determinados malestares o de determinadas enfermedades, pues simplemente ya no sea efectivo en el tratamiento. Esto nos pone un estado de vulnerabilidad bastante grande a los seres humanos y justamente lo que se espera es de que ya dentro de unos años ya básicamente esta tecnología reflejada en los antibióticos existentes simplemente no sean efectivos y pues evidentemente nos terminemos muriendo ante cualquier padecimiento. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha ido promoviendo por distintos mecanismos de que los países asuman este tipo de políticas y bueno, Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector aborda este tema. Evidentemente es una medida necesaria por las razones que ya anteriormente expuse, pero digamos que aquí hay ciertas dificultades en cuanto a su aplicación. Bueno, quizás la más llamativa es y que habría que abordar en un estudio bastante serio es lograr identificar dónde es que están distribuidos los profesionales de la salud que están aptos para prescribir cualquier antibiótico. Desafortunadamente el sistema en general, hablo de público y privado, de salud en nuestro país es bastante excluyente e incluso muchas veces hay que analizar que la mayoría de personal médico está concentrado en la región metropolitana del país y en ciertos cascos urbanos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Esta distribución es inequitativa y lo que hace básicamente es convertirse en un factor de exclusión para mucha gente que está circunscrita en las comunidades rurales y más lejanas de nuestro país que evidentemente es una cantidad bastante importante de población que en este caso está descubierta y que no tiene el acceso a una receta médica. La otra situación que hay que analizar en este sentido es la capacidad regulatoria que tiene el Ministerio de Salud para poder hacer efectiva esta normativa. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué obliga al Ministerio de Salud la implementación de este tipo de políticas? Es asegurarse que las unidades responsables de la regulación de la actividad comercial dentro de las farmacias estén lo suficientemente fortalecidas con recursos humanos, con vehículos para su movilización y con los demás insumos. En información importante le decíamos, este tema nos compete a todos, hay que estar bien enterados y justamente uno de nuestros reporteros salió a las calles a ver qué piensa la mayoría de guatemaltecos respecto al tema. Mabel Saucedo tuvo el acercamiento con las personas, esto fue lo que ha encontrado Mabel, vamos contigo. Diana y Alan, muy buena tarde amigos de TN Todo Noticias. Las personas que quieran obtener algún antibiótico y que quieran referirlo a una farmacia lo tienen que hacer ahora mediante una receta médica, es decir, que un médico les haya autorizado consumir ese antibiótico, recordemos que esto fue establecido por el Ministerio de Salud Pública y ya entró en vigencia. Ante ello nosotros hemos conversado con guatemaltecos, tanto vendedores de medicamentos como las personas que los consumen y esto es lo que ellos opinan al respecto. Pues yo pienso que para mí que está bien porque se han visto en muchas ocasiones en las cuales cualquiera puede llegar a comprar antibióticos, por ejemplo yo una vez lo hice que llegué a comprar un antibiótico que solo me lo sugirieron y yo llegué y de hecho en la farmacia me lo vendieron solo sin receta médica y este antibiótico si me le hizo daño a mi hija porque realmente no era el adecuado para la edad de ella, entonces yo pienso que está mal que lo vendan sin receta. ¿Ya tienen conocimiento? Ya, sí, no se pueden vender antibióticos sin receta, orales e inyectados, ¿verdad? Y para los ojos tampoco se pueden vender antibióticos, ¿verdad? Que lleven dexametasona. ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen a la gente que les viene a comprar? Pedirles su receta. Si no traen receta no se les puede vender nada. ¿Y ya les han hablado a ustedes de algún tipo de, digamos, si ustedes no cumplen con esto, ¿qué es lo que podría pasar? No, no puede ser, ¿verdad? Porque sancionan a las farmacias. ¿Sancionan a las farmacias? Sí, sí, ya tienen ustedes esa información. Sí, así es. Comprar antibióticos sin receta, ¿qué opina usted al respecto de eso? Que ninguna farmacia le puede vender a usted ahora antibióticos si no lleva su receta. Sí, sería muy bueno, más que todo para tomar esa medida. Sí estuvo muy bien que hayan reportado eso, porque uno, tal vez uno, tal vez por la necesidad de ir a comprar algún antibiótico y te dan, pero sin saber qué daño te va a hacer. ¿Usted alguna vez compró sin receta antibiótico? No, no, no. Yo siempre llevo a mis hijas como médico y, no sé, no sé, que es más que todo para la salud de ellos, sí. Que está bien, está bien por una parte porque, bueno, yo tuve un caso de un familiar de que era apendicitis y le compró otra medicina porque era un dolor estomacal normal y le empeoró el asunto. Entonces, siento yo que está bien, ¿verdad?, porque es malo estar automedicando peor a los niños, ¿verdad? Entonces, siento que en ese sentido sí está bien que lo hagan. Don César, vemos que usted es dependiente de acá de farmacia. ¿Qué tan seguido se veía antes de que la gente viniera a comprar antibióticos sin traer receta? Sí, era bastante continuo. Ahora ya se ha limitado. Se ha limitado bastante. ¿Y cómo ve usted que usted está aquí al frente siempre para vender este tipo de medicamentos? Pues ahora ya no se vende con solo así, ahora tienen que traer receta. ¿Ya les indicaron a ustedes cuáles podrían ser las sanciones si vendieran? Exacto, sí. ¿Cuáles son? No, 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 no. Las personas coinciden que esta es una medida necesaria para evitar algún tipo de situación o complicación a la salud, mientras que los vendedores en las farmacias indican y señalan precisamente de que tendrían esa sanción de ser cerrados sus negocios si venden medicamento que no esté bajo prescripción médica.